Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a compartir qué es lo que necesitan saber cuando están viajando con un bebé recién nacido. En nuestro caso es un bebé de 8 meses y de 5 meses para nuestros amigos. ¿Qué es lo que necesitas saber cuando vas a viajar en avión? En esta ocasión les vamos a compartir todo lo que nosotros pasamos en ese proceso. En caso de que ustedes sean papás primerizos y van a hacer su primer viaje en avión con un bebé, ¿qué es lo que necesitan saber? Así que les vamos a compartir nuestra experiencia. Aquí de fondo tenemos al aeropuerto de Hamilton. Nosotros actualmente vivimos en Canadá, en la provincia de British Columbia, y específicamente en la ciudad de Bournaby. Hicimos este viaje entonces de lo que es de Bournaby hasta Hamilton. aquí en Ontario. Vamos a hacer un viaje simplemente para poder conocer lo que son las cataratas del Niágara. Y básicamente lo que hicimos para movernos de nuestra casa, directamente solicitamos un Uber. Ya existe Uber allá en Bournaby, en la zona de Greater Vancouver. Todo ya está... Si tú ya quieres solicitar tu Uber, vas a poder solicitarlo sin ningún problema. Y bueno, pues aquí como se puede ver en las imágenes, hay igual las categorías, la XL, la Comfort, y para personas o familias que viajan con cinco personas, ahí está la opción. Los precios variaron un poquito, fue un tema de hora pico, pero al final del día, de ahí de donde vivimos, del centro de Bournaby, hacia el aeropuerto de Abbotsford. ¿Dónde queda Abbotsford? Bueno, pues aquí les dejo en el mapa dónde queda Abbotsford. Entonces vemos ahí un viaje de lo que es de la ciudad de Bournaby hacia Abbotsford. El viaje al aeropuerto vía Uber estuvo bastante sencillo. Nos costó aproximadamente unos 85 dólares. Y bueno, una vez que llegamos, dejamos todas nuestras cosas. Como pueden ver, nosotros íbamos ligeros. Realmente íbamos con muy poco equipaje. Tanto Ana como yo nos pudimos haber venido con una mochila bastante pequeña para nuestros cambios de ropa de tres días. Pero en esta ocasión vemos que el tema del papá, o sea, el tema de ser papás, pues simplemente todo lo que abarca más espacio, lo que es la carreola, lo que es el car seat, lo que es el cambio de ropa del bebé, que los pañales, que los juguetes. Entonces, afortunadamente y gracias a Dios pudimos llegar con bien, todos bien, también nuestros amigos estuvieron llegando. Y estuvimos listos ya para entrar a la zona del aeropuerto. La idea que tuvimos fue que pudiéramos hacer el viaje los seis. Nuestros amigos, este Dani y esta Yorcelli, y el bebé Dani, también ellos son de México y nos conocimos aquí en Canadá. Y lo que quisimos fue venir aquí a la ciudad de Hamilton para poder llegar a lo que es a la zona de Cataratas y también poder ir a la ciudad de Toronto. Y eso fue lo que quisimos hacer. Quisimos hacer un viaje como de amigos, tener la opción de poder visitar esta zona de Canadá, ya que nunca nosotros en lo particular no habíamos estado y nuestros amigos ya habían estado de este lado. Al momento de buscar boletos, lo que realizamos fue con la ayuda de nuestro amigo Dani. Él nos ayudó a comprar los boletos en una página de internet. La verdad, nosotros nunca habíamos comprado boletos, pero él fue el que nos ayudó a hacer esta compra. Hola, pues mira, yo había escuchado de esta aerolínea SOP y me habían comentado que no es muy cara para viajar de provincia a provincia. Y pues por internet sale como en unos, si no es temporada alta, como en 100 dólares, 200 dólares y da y vuelta. Y así es un puente como 300, 350 más o menos. Pero está bastante bien y pues el vuelo de Abbotsford a Hamilton está bien, no está tan pesado y pues sí, se cumplió las expectativas. Para el costo estuvo bien. Cuando llegamos al aeropuerto de Abbotsford, ¿cuáles fueron los requisitos o con qué nos identificamos? Cabe mencionar que pues los bebés, uno de ellos, que es el bebé Dani, él ya tiene su pasaporte y el de nosotros aún está en proceso. Todavía no tenemos el pasaporte. Teníamos un poquito de duda de cómo iba a ser que tuviéramos la identificación para el bebé, ya que de momento lo único que teníamos era el acta de nacimiento y el otro era su MSP. Como tal, un documento que tuviera una foto por parte de Tenoch, no lo había. Pero afortunadamente, por ser vuelo nacional, no nos pidieron un comprobante, una identificación para los bebés y para nosotros fue necesario, bueno, o sea, una identificación. Nosotros utilizamos nuestro pasaporte de México y nuestros amigos Dani se utilizaron su tarjeta de residencia permanente. Ellos ya pudieron conseguir la residencia permanente. La verdad, ellos se la rifaron. En su momento les podremos contar un poquito más al respecto. Pero algo que les quiero admirar mucho a mis amigos es que ellos se vinieron a estudiar un año de manera, como estudiantes internacionales, más un año de work permit. Entonces pudieron conseguir la residencia permanente con ese tiempo de alguna manera justo, entre comillas. Muchos asesores, muchas personas, inclusive nosotros somos mucho de fomentar que al mínimo tengas un tiempo de dos años, pero ellos lo pudieron conseguir en tan solo dos años. Habíamos pensado qué es lo que íbamos a tener que hacer para el tema de los car seat. Como ustedes saben, el car seat tiene una base que se pone directamente en el carro. Esa base que se pone en el carro es gratuita. No tiene algún costo para que tú la puedas transportar. Si tú puedes traerla así directamente, ellos te dan una bolsa de plástico como tal. Entonces te dan la bolsa de plástico, tú pones adentro la base del car seat y te ponen una etiqueta. Entonces esa etiqueta simplemente se va también como si fuese un equipaje documentado. O también lo que puedes hacer es, como lo hicieron nuestros amigos, ellos compraron como tal una maleta para poder meter en su momento este a base del car seat o el stroller completo. Y entonces fue así como lo pudieron meter para que no sufriera ninguna raspadura. Al final del día nosotros lo que hicimos fue meter los dos car seat dentro de su maleta y se pudo mandar a la documentación. Estas dos bases del car seat se dejan en un apartado separado donde se ponen como tal las maletas. Simplemente en nuestra zona nos tocó un poquito más a la derecha, unos pocos metros, y ahí dejamos la base de los dos car seat. Ahora, para el tema de las carriolas, la manera en que lo hicieron fue que a cada uno de nosotros nos dan nuestros boletos de viaje. Los bebés también tienen su boleto de viaje. Lo que hacen es que colocan en la parte adversa del boleto del bebé, colocan lo que son tres etiquetas. Bueno, colocaron tres etiquetas. Esto va a estar en función de cuántas piezas tenga tu stroller, tu carriola. Para ambos, tanto para nuestros amigos Dani como Yorcelli, como para Ana y para mí, nosotros, nuestras carriolas tenían tres secciones. En cada sección, en cada parte de la carriola, colocan una etiqueta, con un listón, y nosotros se lo ponemos para que sea un identificador. Y cada una de estas partes de la carriola tienen un número. Entonces, esos dos números son los que identifican y son los que sirven para que los puedan transportar de manera óptima y ordenada. Y así es como lo están realizando. Como se pueden dar cuenta, el aeropuerto de Abbotsford, aquí en Canadá, es muy pequeño. Realmente no tiene dimensiones tan grandes. Realmente solamente tiene una zona de restaurante y pues unas tres, cuatro aerolíneas. Es un aeropuerto sencillo, práctico. Algo que acaba de mencionar es que también puedes dejar tu carro y lo puedes dejar por día, por semana, para que una vez que regreses de tu viaje lo puedas recoger. Es una opción bastante buena que nosotros no sabíamos, pero que ustedes saben. Ustedes llegan con su carro particular y lo pueden dejar ahí en la zona del estacionamiento. Ya después fue momento de desayunar. Justo antes de que estuviéramos saliendo del aeropuerto de Abbotsford para Hamilton. Tuvimos la oportunidad de tomar un rico desayuno. Fue un Meat Lovers Breakfast y French Toasters. Estuvo muy bueno, estuvo rico. Es justo lo necesario para que antes de que pudiéramos viajar, porque era un vuelo neto de cuatro horas de lo que es de Abbotsford hacia lo que es aquí en Hamilton, cuatro horas efectivas. Y pues fue bastante, estuvo bastante rico este desayuno. Ya cuando llegamos a abordar el avión, pues simplemente fue una zona espectacular la que se veía. Se alcanzaban a ver como tal las montañas y el cielo se veía muy despejado. Era algo bastante rico. No tuvimos que caminar sobre un túnel. Ya ven que luego está el aeropuerto y te conecta directamente a un túnel. No, en esta ocasión nosotros tuvimos que bajar por una rampa, caminar, llegar al avión y subir a otra rampa. Tuvimos ver también adelante de nosotros que también había una pareja ya con bebé. O sea, pensamos, llegamos a pensar que nada más íbamos a ser nosotros cuatro con un bebé, pero no. Más adelante, cuando ya estábamos a punto de subir al avión, vimos que ya había un bebé con sus papás. Más adelante, después nos dimos cuenta que había como cuatro, cinco, seis bebés dentro del avión. Es la primera vez tanto para nuestros amigos como para nosotros que vamos a hacer un viaje en avión. Entonces estábamos hasta cierto un poco nerviosos, un poco con la incertidumbre de cómo nos iba a ir ya que de pronto los bebés quieren moverse, quieren estar jugando, quieren cambiar de posición y pues sí estábamos un poco nerviosos. Como pueden ver lo que son las strollers, no las metimos dentro del tema de documentación. Las pudimos llevar directamente hasta el avión. Como pueden ver en la parte de abajo, no en la rampa, se quedaron ahí en la parte de abajo como estacionadas y simplemente las dejamos con su identificación, con su sticker que tenía y esa nos la van a regresar más adelante en la zona de este, al momento de que recoges tus maletas ya llegando allá en Hamilton. Poco antes de empezar a despegar el avión nos dan las que son las instrucciones. Nos dieron las instrucciones de que si era la primera vez que viajamos con bebé para que nos haga de más recordar que en la parte de atrás del lado derecho es donde está la pañalera que se hace una mesa para que podamos cambiar el pañal ya que del otro lado simplemente es una zona para descapacitados. Ambos son baños pero una es para descapacitados y la otra es para que puedas cambiar el pañal al bebé. El despegue del avión para algunos bebés puede ser impactante por el tema del ruido. Hay algunas mamás que optan para que mientras se está despegando el avión se le pueda amamantar para que el bebé de alguna manera sienta el contacto con la madre y es una muy buena opción para que el bebé se sienta seguro. Afortunadamente con respecto a esto muchos bebés vimos que estuvieron tranquilos realmente no hubo tanto que estuvieran llorando pero pues es tema tanto del bebé como tema de qué tanto ruido se puede hacer. El viaje como les había comentado es de cuatro horas básicamente este vuelo pues estuvo de alguna manera fluido. Hubo un momento en el que inclusive los bebés tuvieron la oportunidad de platicar estuvieron ahí platicando mientras estábamos ya en el vuelo. En general la experiencia fue muy fluida al momento de que llegamos como tal ya recogimos nuestras maletas ahí estaban los strollers inmediatamente como pueden ver aquí en las imágenes las carreolas estaban ahí por fuera igual como si estuvieran en la rampa estaban un poquito de repente las sentimos un poquito húmedas quizás las sanitizaron les pusieron desinfectante y pues fue todo de momento. Bueno y aquí tenemos a nuestros amigos ya estamos aquí en Hamilton y pues queremos compartir cómo fue que se sintieron en su primer viaje en avión con bebé Dani de 5 mesecitos cómo se sintieron al momento de viajar en su primer vuelo amigos pues es una experiencia diferente hemos viajado solteros y es muy fácil e incluso habíamos viajado con mamás y llevaban a sus bebés y era así como que hay el bebé está llorando y así pero ahora nos tocó la otra parte de viajar con bebé y pues sí es un reto creo que cuando están más chiquitos es un poquito más complicado pero pues lo importante es llevar algún juguete para que se entretengan creo que lo que recomendaría es llevar un poco de música con audífonos ya que ellos a veces con el ruido de otros bebés y así se ponen un poco alterados y también recomendaría tal vez poner música clásica para ellos sí fue un poco diferente a como estábamos acostumbrados pero creo que ya podemos decir que pasamos esta prueba prueba superada si volvemos sí exacto y si volvemos a viajar ya podremos hacerlo de mejor manera para que el bebé no esté tan inquieto y se pueda controlar y estar un poquito mejor pero en general estuvo muy bien bueno pues sí estábamos un poquito nerviosos ¿verdad amor? para hacer el primer viaje sí es nuestro primer viaje de cinco horas entonces fue como un entrenamiento para nuestro viaje a México y más o menos es el tiempo que nos hacemos de Vancouver a México y estuvo bueno en nuestro caso estuvo tranquilo el bebé pero sí es verdad lo que comentan nuestros amigos de que algunos bebés pues son un poquito más sensibles a los ruidos pues una experiencia nueva entonces yo recomendaría que si vas a viajar y vas con un pequeño bebé pues que tengas mucha paciencia que no desesperes a veces pensamos que el helado nos es así como que viene molesto pero no no hagan caso ustedes tranquilas tranquilos y en cuanto a las cosas del bebé pues miren todo cambia efectivamente cuando somos solamente dos personas con una mochila cada quien chiquita es suficiente pero ahora vean solo para tres días traemos una maleta el car seat la carriola y traemos dos mochilitas ahí personales el detalle es que como nosotros no tenemos familiares aquí pues nos vemos en la necesidad de cargar con el car seat con la base con la carriola porque son cosas que se necesitan entonces si nosotros quisiéramos alquilar un carro si no traemos la base del car seat pues es un poquito más complicado hay algunas agencias que te lo rentan con la base y el carrito pero bueno en esta ocasión no pudimos rentar y pues hay que viajar en el Uber con nuestras cosas y pues bueno cosas que cambian cuando somos papás si y bueno amigos esperamos que les haya sido de utilidad este video este esto ha sido todo esperamos que de alguna manera el recorrido virtual les haya funcionado para aquellos papás primerizos lo que les podríamos recomendar es que pues de alguna manera hagan lo posible para estar calmados a veces no se puede a veces es difícil pero esperamos disfruten su viaje amigos y este cuídense mucho un fuerte abrazo a todos stay safe adiós si tienen dudas preguntas dejen los comentarios y en lo que sepamos o que hayamos experimentado en este viaje se los vamos a seguir compartiendo bye bye arriba los consellas sí adiós ¡Gracias por ver!